Un hombre de 25 años de edad de apellidos Martínez Ríos fue detenido durante la mañana de este miércoles tras un operativo que realizó el Organismo de Investigación Judicial de Pérez Celedón en colaboración con el Ministerio de Seguridad Pública. El allanamiento se realizó específicamente en la localidad de Rivas, en el cantón de Pérez Celedón. Datos preliminares indican que la persona detenida es por el delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos en la modalidad de venta. Se realizó el decomiso de evidencia importante para la investigación. El sujeto fue puesto a la orden del Ministerio Público con el respectivo informe policial para determinar su situación jurídica.